Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y hoy voy a traer un tutorial bastante interesante que va de esta pieza que estamos viendo a la derecha que es un pedal para guitarra eléctrica. Vamos a intentar aprender algunas técnicas o repasar técnicas que ya hemos aprendido y puede parecer un objeto pues simple pero bueno tiene algunas complicaciones en algunos puntos y así vemos cómo resolverlas. Para aquellos personas que estén empezando pues les va a venir muy bien y todos aquellos que ya tengan experiencia pues también pueden reciclar algunos consejos y demás si quieren. También he hecho un postcat, es mi primer postcat que he hecho porque necesitaba o quería contar un poco la historia de 3D Illusion y cómo hemos llegado hasta aquí y además cómo he aprendido a hacer modelado y en qué situaciones y cómo pienso y qué pienso del modelado en el postcat te lo diré y podrás tener esa información porque creía que hacerlo aquí pues se puede alargar el tutorial mucho entonces puedes ir a verlo donde te he comentado aquí arriba para que puedas ir al postcat. Bueno vamos a empezar a hacer esta pieza, vamos a ir con el 7 y con en Shift A vamos a generar un plano y este plano vamos a hacerlo un poquito más grande la S y la Y para hacerlo un poquito más ancho de esta manera y la S y la X es un peli a lo mejor quizás así para ir trabajando esta pieza para todos aquellos que no sepáis nada de Blender y estén empezando y crees que este tutorial es muy superior o no lo entiendes te vas a esta lista de reproducción que te enseño a modelar con Blender podrás hacer este tutorial sin ningún tipo de problema y para los otros que ya sepáis pues bueno pues se te viene bien aquí hacemos un control R porque lo que quiero hacer es y con la GG para trabajar un poco quiero hacer esta parte de aquí y separarla una vez que tengo esta parte separada lo que voy a hacer es con la vamos a ver con la Y vamos a hacerle aquí una una inserción y como esta inserción no me está gustando o me está quedando mal vámonos a las dos aristas estas que están aquí Shift S la S y la Y y la X lo voy ajustando más o menos el tamaño que yo quiero ya tengo un poco de esta parte, vuelvo a hacer otra inserción y vuelvo otra vez a con las aristas con la S y la Y y lo vuelvo a ajustar ya tengo la parte esta de aquí realizada vamos a seguir haciendo esta parte una instrucción arriba esta parte está un poquito más hacia adelante la verdad que está un poco adelantada que es la parte de aquí abajo utilizar y hago un pelín más adelante y ahora lo que voy a hacer es hago una instrucción en Z y ahora como esto está más abajo vean que tiene esta inclinación lo voy a inclinar y lo bajo hasta conseguir la inclinación que me interesa voy a trabajar un poquito la S y la X creo que es un poquito más así habíamos hecho esto y ahora esta parte que tengo aquí le voy a dar una instrucción en Z y lo pequeñito para tener esta parte pequeñita que tengo aquí vamos a dejarlo incluso, a bajarlo un pelín vale bien, ahora vamos a seguir haciendo esta opción vamos a hacer un loop que haga así, que suba para arriba y se vaya para allá para eso control R tengo aquí hago otro control R aquí en este caso a lo mejor voy a hacer aquí seleccionar todo esto y hacer un control B a ver que tal en este caso un control B no me soluciona nada lo que si voy a hacer es en control R en el centro con la 7 y vamos a hacer un mirror para evitar mirror y lo tenemos activamos el clipping y lo demás vale, ahora quiero hacer que esto se me defina esto va a tener 3 y para que se me defina tengo que hacerlo con un loop aquí tendré que hacer un loop control R yo tengo ese loop faltaría uno aquí podríamos hacer control R vamos a ver para hacerlo bien tenemos este loop realizado y ahora vamos a poner el otro loop aquí vamos a ver como se va comportando con unas subdivisiones dos aquí y se va definiendo perfecto vamos a definir esto ahora aquí tenemos un problema de definición habíamos dicho que queremos un loop que suba hacia arriba para ello vamos a fabricarlo voy a decir control R aquí a esta altura más o menos y lo que tengo que hacer es simplemente voy a generar otro control R aquí a ver y lo que voy a hacer es esto lo pongo aquí con la K y este de aquí con la K con la J ahora uno este de aquí con la J y este de aquí con la J yo tengo un loop que va hacia arriba esto lo mejoro GG y lo que voy a hacer es quitar este a ver quito este este X dissolvere y tengo ya el loop hacia adelante esto ya me lo puedo quitar este también ya tengo el loop que va hacia arriba quizás vamos a hacerlo un poquito más GG para hacerlo todo más es parejo esa de smooth y ya tengo el suavizado aquí tenemos un problema que ahora lo vamos a solucionar y es porque esto estaba mal aquí tenemos una opción que no debería ir aquí X dissolvere vamos a quitar este de aquí y este de aquí X dissolvere y vamos a generar este aquí un loop control B aquí como lo tenemos en condiciones como está aquí vale lo tenemos ya tenemos esta esta opción vamos a seguir trabajando control R vamos a ponerlo aquí control R aquí a ver si conseguimos y un control R aquí a lo mejor tenemos esta parte definida esta parte también definida está correcto este vamos a rodarlo un poquito para que se quede más así más bonito y aquí vamos a solucionar esto aquí tenemos un pequeño problema y vamos a el G a lo mejor podemos unir estos dos vamos a dar un control R aquí para el G y vamos a hacerlo aquí para hacer un poco esta esta opción con la K podemos coger hacer esto por ejemplo y tenemos aquí ya una geometría realizada y aquí tenemos otra GG aquí tenemos un cuadrado y aquí tenemos un polígono de cuatro lados y aquí otro polígono de cuatro lados vamos a ver cómo se comporta me da la solución ya está solucionado no tengo que poner más geometría no necesito más geometría aquí en el centro si necesitaría aquí si necesito más geometría control R vamos a llevarlo hasta aquí y ya tenemos nuestra geometría de esta manera pero estoy viendo que el bisel es un poco más redondeado esta parte de aquí no tan cejada vamos a ver si podemos ir trabajando esto GG y aquí también selecciono todo con shift alt GG y lo separo y aquí a lo mejor también GG pero tenemos más redondeado vamos a definir esto un poco también que creo que no está definido seleccionamos la arista esta que está aquí arriba le decimos control B tenemos esa definición y por fuera si queremos definirlo también control B y aquí abajo le vamos a poner un control B pero pero de 2 quiero hacerlo de 2 nada más y ya está para no consumir tanto vale lo podemos tener ahora lo que voy a hacer es que en esta parte de aquí se me genere este cuadro para ello lo que voy a hacer es con selecciono este cuadro de aquí a ver como tengo esto quizás lo mejor este este que está aquí este el último de aquí lo vamos a separar un poquito desde aquí desde aquí hasta aquí GG un poquito así no definimos tanto bien y ahora lo que voy a hacer es necesito que toda esta parte de aquí tenga un entrante como veo que puedo utilizar esta parte de aquí o sea este entra yo puedo utilizar este y hacer una instrucción hacia arriba incluso me podría permitir el lujo de hacer una inserción voy a hacer una instrucción hacia arriba y genero esto lógicamente voy a seleccionar la arista de arriba con Shift Alt con el 4 las 3 en este caso Control V y hago un loop y hago un loop de soporte aquí vale lógicamente necesito definir definir esta parte para definirla pues con un Control R por aquí otro Control R y lo tengo en realidad más más hacia arriba ¿no? vamos a hacer un poquito más hacia arriba entonces incluso me atrevería a decir que es un poco con una cuña Shift S vamos a rotarla me atrevería a decir que es algo así ¿no? vale pues lo tenemos que quiero que sea más definido pues tendría que definir esto en este caso si yo le digo Control R aquí ahora me va a generar más geometría esa geometría la podemos ir trabajando aquí abajo a lo mejor para que no para que me me funcione aquí pero no no siga hacia esta parte de aquí ¿no? la podemos corregir si queremos y lo que podemos hacer es sacarla a lo mejor por aquí si yo cojo le digo Control R aquí no si Control R aquí por ejemplo para que se me define el centro le digo K en el plano siempre buscando los planos porque si no se te estropea no se queda bien X Disolver Egg esta ya la puedo quitar y todo esto ya fuera X Disolver Egg y ya sale hacia allá vamos a ver cómo se comporta efectivamente está haciendo el efecto que yo quiero vale vamos a seguir trabajando vamos a nos falta la parte tenemos esta parte ya realizada esto lo vamos a hacer en otra pieza no nos interesa hacerlo juntos pero si lo que podemos hacer es Control R lo borramos vale esto si lo podemos hacer cojo esto aquí Control R y Control R vamos a hacer un agujero aquí Control R y ahora borramos todo estas cuatro voy a coger ahí voy a aplicar esto para poder hacer lo que estoy haciendo aplico el Mirro y con la W el Loop Tools les digo que quiero un círculo y lo quiero más pequeño lógicamente hago la Y X Face para que se vea el agujero aquí para que no me no me siga todo esto hacia allá lo que puedo hacer es con la K le digo esto así y aquí también con la K yo después puedo borrar todo esto voy a borrar esto X Disolver Egg esto y esto lo puedo borrar todo hay que disolver Egg y me sigue funcionando tranquilamente mi objeto en este caso aquí si es verdad que tenemos que hacerle ahora tengo que darle hacia abajo Control R y el acá yo digo uno acá aquí perfecto y me lo llevo hacia abajo esto lo quito lo quito X Disolver Egg esto ya vamos a hacerlo igual aquí en el otro lado Control R K copiamos esto esto hay que disolver Egg y el look que salga hacia abajo y así no troquitos troquitos hay que disolver Egg hay que disolver Egg aquí puedo hacer una K K aquí esto X Disolver Egg y todo esto me lo puedo cargar X Disolver Egg aquí tengo un polígono de cuatro lados y aquí también tengo un polígono de cuatro lados aquí tengo otro polígono de cuatro lados aquí tengo polígono de cuatro lados todo el rato y lo que he hecho es que el loop haga así hacia abajo aquí tengo un triángulo y esto lo vamos a quitar X Disolver Egg fuera fuera lo mismo polígono de cuatro lados aquí y polígono de cuatro lados aquí vamos a hacer lo mismo esto ya no vale para nada esto tampoco vale para nada este loop que tengo aquí y se me queda limpita la geometría fíjense todo lo que me he quitado para hacer esto aquí podríamos limpiar más si queremos podríamos hasta limpiar esto que está aquí y que no llega hasta atrás es decir yo podría coger aquí el borde está aquí podría coger con mucho cuidado nunca en un borde siempre fuera del loop ¿no? si lo hacemos aquí nos fallaría entonces para que no me perjudique podemos hacer así estaría bien no pasa nada para hacerlo así que la geometría no se queda tan bonita pero si ahorramos geometría que se trata de eso X Disolver Egg yo quito esto y quito esto X Disolver Egg y ya tengo aquí polígono de cuatro lados aquí tengo un polígono de cuatro lados también y todo lo demás son polígono de cuatro lados y me ahorro estas dos aristas que bajan ¿no? vamos a ver cómo se ve y en todo su entorno no me perjudica nada vean que no perjudica que está todo correcto ¿vale? seguimos seguimos trabajando ya tenemos esa pieza ahora lo que me interesa es hacer estos agujeros que irían aquí que irían a esta parte de aquí no lo voy a hacer porque como va la pieza esta encima no se vería pero vamos a hacer la pieza esta que es sencilla y la vamos a adaptar para que se ponga encima de esta podemos aprovechar aquí voy a hacer un loop de soporte porque me lo está pidiendo podemos aprovechar esta geometría puedo coger esto control D la P y ya tengo esa parte lo he separado con la P lo he separado ahora yo cojo con el tabulador tengo esta pieza hecha ya y lo que voy a hacer es limpiarla porque por ejemplo esta parte de aquí estas aristas que están aquí las tengo que quitar porque no me van a solucionar nada esto que está aquí no me va a solucionar nada lo voy a quitar xDissolverEgg esto también xDissolverEgg voy a guardar estas tres sí y esto sí esto sí porque me va a hacer la definición del cubo y lo que voy a hacer es con es y ya genero loop y lo que voy a hacer y la F y después ya soluciono lo demás voy a hacer un poquito más ancho esto porque necesito que sea más ancho voy a poner la pieza con la pieza de tabulador y voy a coger y trabajar esta pieza con la S y la X lo llevo la Z hacia arriba voy a ponerle un poco de borde para para que se vea y poder trabajarla mejor y ahora sí la puedo trabajar y la coloco como me interesa si yo Shift S la rotación por ejemplo la puedo poner así bajarla incluso hasta casi aquí y vemos que por esta parte es más grande que la otra entonces vamos a hacer una cosa sencilla cojo la parte de abajo de la lista Shift S y voy haciendo esto la rotación y la roto un poco para hacer esta rotación y bajo y ahí tengo un poco la rotación ahora lo que quiero es que se me se me pegue un poco más hacia el lateral para eso hago la S y la X y los tiro un poquito ahora la S y la I para hacer un peli más grande y llevarlo para que sea un poquito más grande y ahí lo tengo para que la parte de abajo se me haga el borde vamos a tabulador simplemente lo que tengo que hacer Shift S S y ya tengo el borde vale ya tenemos el borde ahí hecho y ya está con un control R aquí ya definimos nuestro a ver vamos a ponérselo aquí control R aquí ya definimos esta parte y se nos queda ya perfecta vale vamos a intentar solucionar la geometría esta de que aquí la J de que aquí la J también y ya tenemos un poco la pieza faltó este que no lo cogió ya tenemos la pieza realizada casi realizada a ver si la pieza está bastante lo que pasa es que parece que tiene más de aquí vamos a hacerla un poquito más ancha pero eso lo vamos a hacer aquí trabajando con esto la S y la Z un poquito hacia arriba y la tenemos tenemos esta pieza más o menos realizada ahora lo que faltaría es los tiradores estos que están aquí que esto es muy fácil hacerlo esto lo podemos hacer de hecho voy a hacerle un pelín la parte de aquí abajo voy a bajárselo un poco y esto es fácil no voy a hacer los agujeros porque no se van a ver bueno si se van a ver si se van a ver si necesito hacerlos en realidad voy a ir preparando todo para poder hacer los agujeros con estos loops que tengo aquí voy a aprovechar voy a hacer los agujeros y voy a hacer los agujeros vamos a verlo serían dos pegados bajemos estos cuatro estos cuatro de aquí con la y de inserción y lo que vamos a hacer es vamos a hacer primero uno después otro para que sacan igual yo digo y y le digo un valor un 2 es mucho borro sería punto 2 mucho también vamos a ver si punto 1 funciona mucho vamos a hacer punto 08 mucho punto 04 punto 04 está bien y punto 04 vale vamos a coger todo esto lo vamos a hacer de otra manera para enseñarles como podemos hacerlo de otra manera voy a coger voy a borrar esto voy a hacer una inserción aquí en principio para tener esto aquí y otra inserción aquí y después si tengo que borrar la por voy a borrar aquí x face y ahora para hacer esto simplemente lo que tengo que hacer es con el 3 vamos a utilizar un un macup más adecuado para poder trabajar bien y lo que voy a hacer y este macup además voy a darle un poco de de esto para verlo mejor vale para poder trabajar mejor y simplemente con coger y seleccionar el arista este que tengo aquí shift s pongo el cursor en el centro shift a me voy aquí le digo a círculo le digo al círculo que se le ponga en la vista y que sea de 8 para poder trabajarlo le digo la s lo pongo aquí y control d y hago otro hago dos para que sean iguales y los tengo pegados pegados a la forma y ahora empiezo a trabajar empiezo a coser es decir lo que voy a hacer es ahora digo bueno este de aquí bueno si esto es todo de aquí a F y ahora con seleccionar solo esto tengo F y voy haciendo eso lo mismo con este cojo le digo de aquí a aquí la F y después selecciono la parte esta de aquí digo la F y cierro todo si me interesa si me interesa a una F y a los dos le hago una inserción y ya tengo el luz de soporte de la inserción de los dos si ya está lo tengo y ahora lo que tengo que hacer es pues empezar a borrar lo que no me interesa este cuadro de aquí fuera y también fuera hay que disolver X disolver ¿qué más? estos tres mira fíjate yo puedo coger a ver si me funciona en el centro y tengo ya la geometría esta pues a ver no aquí me está haciendo algo raro no lo podría hacer pero si la puedo hacer GG vamos a ver como puedo solucionar esto vale pues aquí tengo uno que puedo decirle de aquí a aquí ya lo tengo de aquí a aquí cota y borro estas dos partes de aquí que me están perjudicando ya tengo eso ahí aquí podemos hacer el truquito este que hemos aprendido a ver K desde aquí hasta aquí vamos a ver ¿qué tenemos aquí? este no a ver si este lo tenemos que quitar vea que me está haciendo aquí un destrozo pues perfecto me cojo me quito esto hay que disolver esto se va vale y aquí lo mismo aquí no me no me resuelve nada selecciono con la K X disolver esto y esto esto y esto y aquí disolveré este y este ya me lo quito y ahora lo que tengo que conseguir es que 1, 2, 3, 4 y 5 aquí está esto está mal vale aquí tenemos que solucionarlo ¿se acuerdan? control R aquí control R y bueno en este caso vamos a hacerlo manual porque no está funcionando muy bien la K me voy aquí hago así vamos a hacerlo con la vista 7 K y lo que hicimos antes simplemente me lo llevo hasta abajo y esto K aquí desde aquí hasta aquí y ya está ya me lo llevo hacia abajo ya no no va a llegar hacia allá y aquí lo mismo aquí tenemos que vamos a ponerla acá desde aquí a ver como era así desde aquí hasta hacerlo igual esto ya desaparece aquí disolveré antes de quitarlo vamos a coger y vamos a unir la K desde aquí hasta aquí este ya no vale hay que disolveré y este vamos a ver que ocurre hay que disolveré lo quitamos solucionado y tenemos ya nuestra geometría oye que no es tan bonita bueno no es tan bonita pero me soluciona el problema fíjate que yo ahora cojo esto a ver destrucción hacia adentro X face y ya tengo dos agujeros perfectos como me interesa los quiero más cerca pues nada simplemente tengo que alejarlo a acercarlos con seleccionar esta parte de aquí esta parte de aquí vamos a quitar esto el centro y lo del centro shift S en el centro y la S en este caso la S y la I para no me funcionaría vale pues lo que hago es para que no se me deforme lo uno lo separo este lo pongo para acá y luego independientemente porque veo que no me no me funciona y esto lo hago para acá vean que ya lo tengo ahora podría ser esta pieza si pero me acabamos a hacer rápidamente para que veáis como se hace es realmente el tornillo mira el tornillo es con 6 shift A de hecho ni siquiera vamos a ponerle subdivisiones me voy a círculo le digo que me lo ponga a la vista la S en este caso vamos a hacerlo mejor para que se me quede centrado justo ya lo que voy a hacer es que shift S vamos a cambiarlo aquí shift S 7 3 aquí para trabajar y ahora me voy a tabulador para cambiar a modo objeto shift A me voy a círculo le digo ahora que lo quiero que me lo alinee a la vista ya lo tengo centrado a S vamos a hacerlo para adelante para que se vea sí vamos a hacerlo así dejarlo así de este tamaño más o menos es un poquito más chico a lo mejor la F ya lo tengo realizado la I y de inserción y aquí lo que vamos a hacer es unirlo J esto ahora es una I de inserción para hacer este agujero del centro le digo instrucción X y face ahora lo que voy a conseguir es para acercar para que se me quede el ratón justo en el centro de la vista en el centro de la pieza selecciono la parte de la pieza el punto y ya puedo trabajar ahora yo cojo selecciono la arista instrucción en este caso es X bajamos vamos a seleccionar todo esto solo esto fíjate esto es toda otra técnica y quiero que se me quede el tornillo correcto control B hago esto ya tengo el tornillo realizado fíjate vamos a ver si puedo bajar esto un poco va a ser un poquito más grande si quieres hacerle S esta forma para después aquí seleccionar esto y coger el control B y darle un poquito de profundidad a esto pues lo puedes hacer también vale aquí tenemos este tema y ahora me falta que salga hacia afuera control R voy a seleccionar esto instrucción en este caso como quiero que esto sea redondo vamos a dar unas subdivisiones aquí control aquí control B bueno tenemos esta tuerca yo lo que voy a hacer es ahora en el centro voy a hacerle un círculo a ver si se puede hacer un círculo en el centro vamos a aplicarle las subdivisiones a ver que tal parece a ver que tal se comporta bien la dejamos así en uno nada más hacer aquí las subdivisiones en esta parte instrucción en X sería a ver en este caso la Z y le hacemos este hueco vamos a usar de smooth vamos a hacer un control R aquí abajo también para que defina y creo que a lo mejor esto no hace falta tan profundo control R y esto lo vamos a seleccionar X face tenemos esta opción esto tampoco me gusta en el centro esto vamos a quitarlo fácilmente con de seleccionar esto X y solver ya desaparece esta también X y ya está ya tengo la pieza más sencilla vamos a ver como se ve con las subdivisiones vamos a poner aquí un control R para que se defina un poquito mejor y otro control R y este control R y lo tenemos más definido que lo creemos más gordo no pasa nada vamos a coger el centro shift S no tenemos más gordo vamos a ver como se comporta perfecto solamente tengo que ponerlo allí que entre y ya está es muy largo esto no pasa nada vamos otra vez por el 3 o la vista 1 con esta parte de aquí con la B bajamos ¿está a los intereses? ¿está aquí? pues está aquí vale lo tengo y tenemos esta pieza ya vamos a hacerla de al lado a control D lo tenemos incluso creo que estaba un poquito más hacia arriba como el agujero es grande pues puedo yo trabajar lo que viera aquí la tenemos ¿qué les parece? ¿qué les parece? vale ahora esta parte de aquí que es la parte de adelante facilísimo creo que va a ser más grande el pivote a lo mejor debemos hacerlo más grande en este caso no haría falta hacer el agujero porque la pieza que voy a hacer va a estar encima ahora simplemente lo que voy a hacer es con la vista aquí shift S para que se ponga el cuchón en el centro el tabulador para crear una nueva pieza shift A claro me está dando una sombra que a veces me perjudica vamos a quitarla para que no y vamos a decirle que a la vista la S y la X para Z para hacer esto SZ y ahora la S la X para hacer esta pieza esta pieza lógicamente tiene que tener un control R aquí otro control R aquí una y de inserción para hacer otra y si acaso y voy a decirle W loop tools círculo para que se me quede bien la S y la X porque lo he estirado por eso se me ha quedado mal una Y la S en este caso para solucionar esto fácilmente selecciono todo esto aquí la S y la X y lo trabajo la S vamos a hacerlo así para hacerlo mejor y la Y a lo mejor lleva otro grupo de soporte esto esto a lo mejor me lo llevo para atrás y desde la vista superior podemos hacer que se ve más chico con Shift S cruzando el centro y llevándolo lo puedo llevar justo al sitio donde tiene que estar y ya lo tengo incluso podríamos hacer más para atrás podría ser hasta aquí vamos a ver la pieza la pieza está como integrada entonces esto esto me sobraría X resolver X base y esto es más pequeño porque lógicamente es más pequeño vamos a ver qué tal se comporta me faltaría un loop de soporte vamos a ver si le doy las subdivisiones que hace vamos a seleccionarlo todo esto control R control R por aquí vamos a ir poniéndole los loops de soporte que conlleva cada parte incluso a lo mejor esto se lo quito a lo mejor se lo quito y lo dejo oscuro para que se vea oscuro X face X face vale y ahora a lo mejor esto S redondeado vale aquí necesito control B control B darle definición a ver si con el loop tools me lo arregla selecciono todo esta parte de aquí control más más W loop tools a ver si funciona con círculo no me funciona quitarle los loops que no conllevan y esto es facilísimo porque lo único que tengo que hacer es uno todo esto M al centro igual aquí uno todo esto M al centro y así M al centro M al centro ahora solo tengo que hacer es quitarle lo del centro aquí todos estos que están aquí para que me funcione X disolvere y ahora todo esto que está aquí también sobra X disolvere X disolvere X disolvere y aquí también vamos a ver si ahora me permite hacer el círculo más redondeado si no vamos a tener que hacerlo de otra manera porque no me está gustando como se está quedando no me está gustando vamos a hacerlo bien control X face y ya lo vamos a hacer mejor una técnica para cuando el círculo no está bien ya lo hemos hecho antes pero bueno shift S el de centro también lo vamos a quitar o sea que me voy a reicar a quitarlo también B esto X face a shift S a shift S el centro shift A y voy a buscar un círculo alineación a la vista de 8 S aquí me va a quedar aquí y a partir de ahí voy a fabricar el resto se lo ponemos para arriba F la I así tengo ya el círculo ya perfecto otra I de inserción para que ah vale porque estaba utilizando la misma propiedad del del anterior para ello vamos a hacer lo nuevo shift A círculo alineación a la vista de 8 la S y verás ahora que me funciona mejor si me voy aquí la F tabulador la F porque ahora son dos piezas diferentes la I y ahora una I pequeñita y se me queda perfecto ahora si tengo que coger este y este y decirle control J para que sea la misma pieza y poder trabajar con ella voy a seleccionar este la L y lo voy a colocar en el centro y ahora voy a empezar a trabajar es decir lo que voy a hacer es que este y este y este y este F por ejemplo no y selecciono todo esto y la F aquí está haciendo algo raro vamos a ir comprendiendo que está pasando la F aquí ya hace algo raro vale pues le vamos a ayudar vamos a decirle oye el que quiero yo es esto ah vale porque aquí hay una arista rara X vale ahora si si yo selecciono esto ahora la F ahora si funciona ahora vamos a unir este con este M al centro no al centro no bueno si M al centro M al centro y así lo quitamos todo M al centro hay otra técnica pero bueno se me ha ocurrido hacerlo así y ya está pero si hay una manera de hacerlo más rápido M al centro y M al centro ahí M al centro ya lo tengo vamos a ver que más podemos quitar aquí quizás 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 bueno esto es para el loop de soporte que tengo interno esto está aquí se podría quitar se podría quitar todo esto pero bueno no lo voy a quitar vamos a hacer así y ahora vamos a hacer que todos ves que hay como unos más altos que los otros porque hubo un problema a lo mejor ahora de conectarlo simplemente lo que voy a hacer ahora es selecciono este shift s le digo con la vista superior le digo la b vista frontal y selecciono todo ves que no se me selecciona la de atrás sino solo la frontal ahora le digo la s y busco el eje que sería el eje i le digo la cero y ya se me queda todo en el mismo sitio bien ahora lo que voy a hacer es que esto de aquí quizás lo podemos quitar o vamos a hacer una instrucción hacia atrás muy grande para que del punto negro ya está y lo tenemos ya casi solucionado por decirlo así creo que incluso a ver vamos a hacerle lo de afuera a ver la s y la z para hacerlo un poquito menos ancho tengo que seleccionarlo todo s y la z para creo que se me va a quedar mejor si lo si lo hago un poco más cachado vamos a ver como se queda esto no se que es el que genero antes a lo mejor x así le vértice si fuera x y tenemos ya la pieza generada vamos a ver como se me está quedando bien pues ya tenemos eso solucionado que nos faltaría pues nos faltaría simplemente los potenciómetros son muy fáciles hacerlo lo voy a ver como sería voy a acercarlo un poco son redondos no tiene nada de eso que lo hacemos con textura y después tiene un saliente hacia afuera vale y son cuatro vamos a hacerlo desde aquí cif a círculo cif vamos a entender a ver como lo hacemos 7 f cif s para poner el cursor en el centro y lo que voy a hacer es un array y así no tengo que estar copiando uno con otro un array le digo una separación a lo mejor de esta y le digo cuatro perfecto y así veo el espacio que me ocupa vamos acá a ver un poquito más a ver que hace un poquito más se me sale entonces un poquito menos pero lo que así está bien ahora lo que tengo que hacer es una una instrucción que hago cif s ahí una y otra vez para hacer el loop de soporte que conlleva otra ahí no tan grande a lo mejor instrucción cerramos el loop de soporte bueno vamos a hacerle una inserción aquí para que se cierre para hacer el loop de soporte y ahora vamos a cerrar para hacer polígonos de cuatro lados j y j y lo tenemos vamos a darle a subdivisiones ctrl r para aquí abajo ctrl r aquí arriba y ctrl r voy a hacer una opción porque quiero ponerle aquí abajo para que se vea mejor una i de inserción para que exacto para que se vea esto más definido y tenemos nuestro potenciómetro ya generado podemos hacer esto un poquito hacia allá y demás esto lo podemos ir rectificando lo vamos a ir rectificando y sabes cómo puedo rodarlo ya directamente ya lo hemos rodado y lo hemos trabajado quizás esto debe ir un poquito más para acá y parece que va cogiendo un poquito más de forma espero que les haya gustado el tutorial y que hayan aprendido el concepto del modelado un poco más simple y algunas técnicas que se han hecho aquí y que hayan disfrutado sobre todo que es para eso para que disfruten y aprendan muchas gracias y nos vemos en los siguientes tutoriales vamos a ver